¿En qué estilo te gusta? ¿Tuviste a Basile, tuviste a Bianchi, tuviste a Tabaré, tuviste a... ¿A mí? No, yo tuve la suerte de tener al más grande del fútbol argentino de todos los tiempos. Nunca va a haber un técnico mejor que ese. Nosotros tuvimos la suerte de que nos dirigió el entrenador más grande en la historia del fútbol argentino. Nunca nadie lo va a superar.